Serio entre millones de personas a las que les gustan los superhéroes, ¿alguien podría intentarlo? ¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo Comics ¿Acaso no los viste venir? Bueno, pues son las 5 de la mañana, hace un calor increíble en mi casa Y se fue a internet Llevo sin internet como dos horas Ha habido una incidencia con mi compañía O sea, todo está apagado Pero me refiero a que Yastel se ha caído por lo visto, ¿vale? Estarán de mantenimiento, whatever Y me he venido aquí a pasar por la playa Bueno, por el paso marítimo Pues ahí está la playa, ¿vale? Y mirad esto ¿Quién acaba de aparecer en la premiere de Spiderman Far From Home? J.K. Simons Así que la filtración de las cenas postcréditos que os di la semana pasada es real Y no puedo estar más contento O sea, estoy... Estoy hinchido, vamos Lo que pasa es que esto se suma a una intervención que tuvo ayer Tom Holland En un night show Que le regalaron un perrito Y él decía algo así como que se llama Jonah B. Jameson Y que es el mejor... Hay una alarma por ahí Y es el mejor periodista perruno Que consigue las noticias oliendo culos o algo así Y dijo, una cosa muy rara, ¿vale? Pero que J.K. Simons vaya a la premiere Este invitado Como que no es muy... Sutil, ¿verdad, Sony? No muy sutil Hay una alarma ahí de un... Ah, no, una alarma no Es que se ha quedado el... ¿Veis? Parece que del portal ese Que se ha quedado un timbre dado Joder, pues... Vaya plan Bueno, pues... Eso Que no son sutiles para nada, ¿eh? Hombre, yo entiendo que al actor La habrán convencido y va a hacer un cameo Pero yo creo que será bonito Que él vea la ovación de todo el público Porque eso va a ser increíble Ya me emocioné muchísimo Cuando... Cuando me enteré, ¿vale? Y sé que muchos de vosotros también Pero una maravilla, tío Ese directo cuando... Bueno, sabéis que este canal va de filtraciones, ¿no? Pero cuando filtré esa escena post-credito Es que era felicidad pura Felicidad pura O sea, que vuelva Jonah, Jonah Jameson Y encima con el mismo actor Que lo interpretó de manera increíble Es una pasada, tío Es... Es una cosa increíble Bueno, y volviendo para allá Es una pasada Yo creo que... A todos los fans de verdad de Spiderman Nos alegra esa noticia Al menos de los Spiderman cinematográficos, ¿no? Y como lo usen para ir representando a... Las informaciones en el UCM Sería increíble Porque... J.K. Simons es un actor... Alucinante De verdad Alucinante Tiene una película por ahí Hostia, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo ahora mismo A veces me dejáis En los comentarios Que hace de... De profesor de música Que es increíble Increíble De verdad Una verdadera pasada Pues no la he visto Buscarla porque Hace una interpretación Magnífica Pues bueno El tipo era El comisario Gordon En la Justice League Pero claro Si Warner No le llama para nada En ese sentido Que se vuelva a trabajar Con Marvel Yo lo veo bien Yo estoy muy feliz A mí no me importa Porque su comisario Gordon No es que estuviera mal O que no estaba mal Pero no le dieron continuidad Pero es que su... Su Jonas Jonas Jemison Y en el vídeo De teorías que hicimos Y si como dice Emi Pascal Lo quieren integrar En el UCM Y Eddie Brock Por falta de trabajo Tenga que volver a Nueva York A volver a trabajar A Nueva York Y su jefe Vuelva a ser yo JJ Por favor Dejadme en los comentarios Todo lo que se está Pasando por la mente Porque es increíble Bueno Yo me voy despidiendo ya Que como no tengo internet Si el vídeo dura Más de 5 minutos Como que Va a tardar Una hora En subirse Porque con los datos Va muy lento Pero bueno De todas maneras Muchas gracias por verme Recordad que tenéis En la descripción del vídeo El link para ropa geek Increíble Con descuento games Llega a todo el mundo Envíos internacionales Por avión Súper rápido También los videojuegos baratos Y de verdad Un buen like Y comparte Este vídeo Si no estás Tremendamente Emocionado Por la revuelta De JJ Yo sí ¿Y tú? Bueno Ah Qué aburrido No 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 Gracias por ver el video.